Tras el paso de varios meses, el equipo de servicios municipales, hidrollano y comunidad lograron culminar los trabajos de la acometida del agua potable que dará beneficio a más de 2.600 familias que habitan en cinco comunidades de la parroquia Guasualito del municipio José Antonio Párez. El alcalde hizo una reunión aquí en la comunidad y nos reunimos todos junto con las demás comunidades para tratar de traer el agua directamente allá a la Torre Tó. Y de verdad que estamos, la mayoría estamos contentos por esta agua. Bueno, de verdad me siento muy agradecida, muy contenta de que 15 años después haya llegado el agua a nuestra comunidad. En conjunto pues con Hidrollano, como tú lo acabas de decir, el alcalde y las comunidades. Nosotros estuvimos trabajando ahí con los compañeros de servicios municipales, agradecidas con ellos desde aquí. Les mando muchos saludos, mucho agradecimiento por ellos. Creo que fue parte de la lucha de un gran equipo. Ahí estuvimos nosotros trabajando como comunidad, dando nuestro apoyo. Y de verdad que se logró el objetivo. Nosotros, bueno, aportando nuestro granito de arena con lo que podamos, con lo que pudo colaborar la comunidad. Hoy por hoy es un hecho realidad el agua potable en la comunidad José Félix Ríos. Ya ustedes pueden observar buena presión, buena presión, buena presión. Nosotros desde aquí allá al tanque que tenemos de la casa, contamos con más de 20 metros. Y la presión, bueno, fíjate, si yo le presiono el debo aquí, es una presión fuerte. Y mira que gracias a Dios que bueno, hicieron un trabajo muy bien, bien hecho. Y le doy gracias al gobierno de aquí de Guadalito, a Chema, por el servicio que nos prestó. Y bueno, gracias a Dios tenemos agua. Todo esto es parte del proyecto de gobierno que implementa el alcalde José María Romero en las líneas estratégicas como lo son ética y transparencia, participación y buen vivir de la gente. Porque juntos podemos más. ¡Gracias!